Música Mis impresiones en el partido Creo que es difícil En un partido donde No se ha vuelto un clásico Donde hay una rival importante Donde tenemos objetivos grandes Y venidos de equipos Que empezar por el partido de minuto a uno Pero creo que hicimos un partido inteligente Le cortamos sobre todo el primer tiempo El circuito Azaraya Márquez y Culapa Lo llegamos ahí por afuera Donde creamos menos claridad Pero a pesar de tener el control del partido En el primer tiempo no pudimos Generar situaciones Que nos permitieran empatar el partido Sin embargo seguimos por la misma línea Y creo que meritoriamente Lo empatamos y nos vamos con la sensación De que Los podríamos mover a las oportunidades En escala que tuvimos Algunas en desarrollo de juego Otras en pelota parada Así que Somamos un punto que para nosotros es importante Pero con la sensación de que Dejamos de escapar un partido Que En el que creo que estamos más que conmigo Vamos Vamos